Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en el micro de Aten Capital, Fede. Hoy hay jornada y llamamos a elegir delegados, ¿no es cierto? Buen día a la audiencia. Sí, hoy llamamos a elegir delegado en cada una de las escuelas. Muy importante, las escuelas que no tengan delegada y delegado, elegir son dos por turno, un titular y un suplente. ¿Y por qué es importante? Porque todos los días nosotros vivimos diferentes situaciones, laborales, bueno, salariales. Y para nosotros es una concepción esto de fortalecer el cuerpo de delegados, ¿no, Fede? El sindicato así vacío, sin las escuelas organizadas, no tiene sentido. Sí, es muy importante porque el delegado o la delegada es el que mejor representa lo que está viviendo ese colegio, el día a día, los conflictos, las situaciones que va atravesando la escuela. Porque sin el delegado y delegado, obviamente, el sindicato Aten Capital, como siempre, está presente, pero es más complicado poder llegar a las más de 200 escuelas que hay en toda la capital de Neuquén. Por eso es muy importante el papel y el rol que juega la delegada y el delegado. Sí, además es la voz de la escuela, ¿no? Bueno, así que hoy que hay jornada, hay jornadas que no tienen edificios, se van a ir a reclamar al CPE. Y en todas las otras llamamos a que haya un espacio gremial y que se elija del cuerpo de delegados en las escuelas. Bueno, muchas gracias, Fede. Muchas gracias a todos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten fender a los cebo. El repaso El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Los dejadores semanal de nuestros candidatos. Y además es un de este dag Ü FrancPHS 0000. El repaso semanal de nuestro sindicato. Ad 21. Gracias.